... Partieron. En la delantera, Murri Numo. Segundo, Camichos por los palos. Abierto, tira al blanco. Más abierto, Negro, Berrinchero, pasa a primer lugar. Segundo, tira al blanco. Tercero, a los Pelambres, Curve, los 900. Jugador, Total, Capariz. Quinto, Murri Numo. Sexto, Aljacán. Séptimo, Sondreca. Octavo, Lorra, Armando. Noveno, y más, Daldín. Décimo, Matius. Último quedó, Camichos. Comienzan a girar la curva. Negro, Berrinchero, en la delantera. Ingresan a tierra derecha. Segundo, por fuera, a los Pelambres. Tercero, tira al blanco. Cuarto, Total, Capariz, a tres cuerpos. Quinto, por fuera, Aljacán. Sexto, Murri Numo. Séptimo, Sondercak. 400 metros finales. Octavo, Matius. Noveno, por fuera, y más, Daldín. Penúltimo, Camichos. Último, Lorra, Armando. Sigue la delantera. Negro, Berrinchero. Segunda, Los Pelambres. Tercero se va a ubicar por el lado interior. Sondercak, 400 metros finales. Sondercak al segundo lugar. Va acortando distancias. Negro, Berrinchero, medio cuerpo. Sondercak sigue acortando distancias por los palos. Tercero, Sucu, Murri Numo. Sondercak pasó al primer lugar. Segundo, Murri Numo. Tercero, Murri Numo queda por fuera en el segundo lugar. Tercero, Negro, Berrinchero. Tercero, el cuarto, lo definen Camichos. Los Pelambres, Al-Hakam, tira al blanco. Último lugar es para Matius, Talcaparís y Lor Armando. Gana el segundo más jugado en esta competencia, el número 4. Sondercak se queda con la victoria. Agradeciendo la baja en la serie. Cargando 60 kilos el pensionista de Juan Belzú. Octava carrera, primero el 4, Sondercak. Segundo, el 2, Murri Numo. Tercero, el 11, Negro, Berrinchero. Cuarto, el 5, Al-Hakam. Quinto, el 10, Los Pelambres. Garada por un cuerpo y medio. Tercero, a medio pescuezo. El cuarto, a dos cuerpos, un cuarto, el tiempo, un minuto, 8 segundos, 24 centésima. Partieron. En la delantera, Murri Numo. Segundo, Camichos por los palos. Abierto, tira al blanco. Más abierto, Negro, Berrinchero pasa al primer lugar. Segundo, tira al blanco. Tercero, a Los Pelambres. Curve, los 900. Cuarto, Talcaparís. Quinto, Murri Numo. Sexto, Al-Hakam. Séptimo, Sondercak. Octavo, Lor Armando. Noveno, y más, Daldín. Décimo, Matius. Último quedó, Camichos. Comienzan a girar la curva. Negro, Berrinchero, la delantera. Ingresan a tierra derecha. Segundo, por fuera, Los Pelambres. Tercero, tira al blanco. Cuarto, Talcaparís a tres cuerpos. Quinto, por fuera, Al-Hakam. Sexto, Murri Numo. Séptimo, Sondercak. 400 metros finales. Octavo, Matius. Noveno, por fuera, y más, Daldín. Penúltimo, Camichos. Último, Lor Armando. Sigue la delantera. Negro, Berrinchero. Segunda, Los Pelambres. Tercero se va a ubicar por el lado interior. Sondercak, 200 metros finales. Sondercak al segundo lugar. Va acortando distancias. Negro, Berrinchero, medio cuerpo. Sondercak sigue acortando distancias por los palos. Tercero, Sucumurri Numo. Sondercak pasó al primer lugar. Segundo, Murri Numo. Tercero. Murri Numo queda por fuera en el segundo lugar. Tercero, Negro, Berrinchero. El cuarto.